Ay, qué amargura dejaste en mi vida Ay, qué tristeza de angustia y dolor Cómo me duele, mujer, tu partida Hacia no sé, teatro, puerto lejano de amor ¿Quién me borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias me harán olvidar? Dios, sólo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar ¿Quién me borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias me harán olvidar? Dios, sólo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar Lo, 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 lo!!